Vamos a decirlo, por ahí no se está pedido el bar, eh. Buenas noches participantes. Yo creo que más que la llegada de Nico a tu vida, es la llegada de Franco a tu vida. Porque tengo el dato, tengo el dato de primera mano que están saliendo. ¿Por qué se enteró primero Ángel y yo no? Sí, sí, sí. Franco Massini, un poco de mar, dice ahí. En Formentera, ahora está Franco en Formentera. Lo quiero mucho, Franco, eh. Fue novio de mi hija, lo verdad, divino, Franco. No sabía que estaba saliendo con usted. Felicitaciones. Felicitaciones. No importa que me haga con el dedito así, felicitaciones. No, no voy a agarrar la mano porque después me tratan de irrespetuosa, así que te agarro la mano. No están saliendo. No, no estamos saliendo. ¿Se me está cayendo el gato? Se están conociendo. Marce, que es un gran periodista, tiene el dato. La persona que me lo dijo, mira, pongo las manos en el fuego por la persona que me dijo. Pero bueno, yo lo quiero un montón a Franco. Aparte digamos que es un gran actor de su generación, creo que es el mejor. Canta, baila, hace todo. Así que va a ser una pareja divina, chicos. Disfrútenlo. No, pero pobre, no estamos saliendo. Me pone nerviosa porque no sé qué decir. Bueno, escuchame, recomendale tu peluquero a Charlotte porque a vos no se te salió la peluca.